finca agrotubística el igual tiene tres atractivos para venir a hacer una de ellas tiene senderos paisajes y mucha agua hoy nos vamos para el charco el bejuco acompáñenme a una historia más este mágico paisaje hace parte de la riqueza natural que tiene el municipio de yaguará en el departamento del huila en colombia y es el mismo escenario donde se encuentra el charco del bejuco hoy la ruta es hacia la vereda upar ésta se encuentra ubicada a unos 52 kilómetros de la ciudad de neiva y a 16 kilómetros de yaguará encontrándonos con varias topografías que se combina entre el pavimento y sin él para llegar hacia la finca ecoturística el bejuco 2 2 2 2 Este panorama natural está constituido por formaciones geológicas en la llamada Cuchilla de Upar y es aquí donde empieza el sendero con destino a la ruta de los toboganes que son impresionantes que se encuentran sobre la quebrada de los ramos los cuales corren sobre un lecho rocoso La fuerza del agua ha tallado a piscinas naturales en la roca que pasa de un charco a otro de rodaderos naturales a túneles bajo el agua generando una experiencia de locura acuática mientras se disfruta de una vista al embalse de Betania y zonas productivas de Jaguará ¡Gracias! Finalmente llegamos al charco principal Aquí su dimensión es el escenario perfecto Tanto así que se convierte en un verdadero oasis Donde se realizan diferentes actividades acuáticas ¡Suscríbete al canal! Quiero confesarles que este lugar me encantó Tanto así que se los quiero recomendar Por eso les dejo el contacto para que ustedes armen su plan perfecto ¡Suscríbete al canal! La ciudad está fantástico y debe estar en la lista de los próximos sitios a visitar en el departamento del Huila Somos Historia de Viajes y Aventuras Compartimos experiencia para que usted se motive a venir a disfrutar Recuerden hacer una vuelta por mis redes sociales Yo soy Blaymir González y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!